Ven Espíritu Santo, ven e inspíranos para que la Palabra de Dios transforme nuestra vida, haga grandes maravillas en nosotros. Ven Espíritu Divino de Dios, en el nombre santo y glorioso de Jesucristo nuestro Señor, y sea como esa semilla que cae en tierra fértil y da fruto en abundancia. Hoy, mis queridos hermanos, desde el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, vamos a meditar del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30, y vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir los oídos del alma, para que la Palabra de Dios en nosotros, nos inspire y nos ayude a alcanzar ese camino de la verdad y de la vida de la mano de Jesús. Amén. Escuchemos. En aquel tiempo, tomando Jesús la Palabra, dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues, tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Esta es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, vamos a preguntarnos, ¿qué me dice a mí hoy el Señor con su Palabra? ¿A qué me está invitando hoy el Señor? Y nuestro amadísimo Señor Jesús, Hijo del Padre, nuestro Señor Creador, nuestro Dios, nos ha dicho que estas palabras han sido ocultas a los sabios e inteligentes, sin embargo, nuestro Señor ha querido que sean reveladas a los pequeños, como tú y como yo, los más indignos, los más manchados, los más pecadores, para que en la infinita misericordia y amor de Dios, en su beneplácito de Dios Todopoderoso, podamos encontrar paz, consuelo, auxilio divino, vida eterna. Muchas veces, mis hermanos, se trata de que nuestro corazón es duro, se trata de que nuestra fe es miserable, se trata de que nuestro amor ha sido golpeado por tantas razones diferentes en cada hermano que causan dolor, que causan amargura, que causan tristeza, que causan desánimo y cansancio. Y Jesús, que bien nos conoce, y que bien sabía que íbamos a pasar por momentos duros, que a lo largo de este peregrinar en la tierra íbamos a terminar fatigados, sobrecargados, agotados. Nos invita y nos dice, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Pero ¿cuántos le creemos a Dios? Muchos decimos, creo en Jesús, pero ¿cuántos creemos en su palabra, que es la palabra de nuestro Padre? Porque todo, cuanto nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado, ha sido por encargo, por encomienda de nuestro Padre. Y dice nuestro Señor, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y aquí, mis hermanos, tenemos que meditar y preguntarnos, el Señor nos está invitando a confiar, a entregar a Él nuestra fatiga, nuestro agotamiento, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra enfermedad, nuestra angustia. y Él nos dará descanso, nos dará consuelo, nos dará fortaleza. Si tan solo pudiésemos creer a Dios, si tan solo pudiésemos creer en la promesa de nuestro Señor, de un mundo nuevo, de una vida nueva. Si tan solo pudiésemos vivir nuestra vida a la manera de Dios, y no a la manera de los hombres, no a la manera del mundo. Si tan solo pudiésemos comprender lo que dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Y no podemos amar al mundo y amar a Dios, no se pueden amar ni tener dos amos al mismo tiempo. Mis queridos hermanos, cuando nos enamoramos del mundo, nos olvidamos de Dios porque cuando no alcanzamos las cosas que el mundo nos ofrece y de las cuales nos empeñamos, entonces nos frustramos y despreciamos a Dios y despreciamos la promesa de Dios y nos ensañamos en contra de Dios. olvidando que muchas veces es la maldad del hombre, el egoísmo del ser humano, el que nos impide que muchos podamos tener una vida digna, que se puedan distribuir las riquezas por igual, que los hombres puedan tener compasión del que sufre, del que es abusado, de aquel del que el hombre no siente compasión. Hoy, mis hermanos, en medio de nuestro dolor y de nuestra fatiga, de nuestra enfermedad y de nuestro cansancio, vamos a rendirnos ante Dios y como nos dice, sean mansos y humildes de corazón. Como Jesús, que aceptó la cruz por ti y por mí, vamos a meditar profundamente y a renunciar a todo aquello que nos aparta de Dios y que nos aleja de la salvación. Padre bueno, eterno y glorioso Señor, inunda nuestras vidas con tu presencia y que por tu infinita bondad podemos comprender lo que no somos capaces por nosotros mismos. Gracias, Señor. Gracias, divino Padre. Gracias, glorioso Rey eterno. Te alabamos y te bendecimos y te decimos gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Amén, Señor.